La semana pasada nos adentramos en el tema de los que hacen negocio con el hambre ajeno. Negocios suculentos probablemente no, negocios de poca monta, pero lo suficientemente graves como para dejar en el camino un verdadero tendal de sufrimiento ajeno. Vimos como se sustraían productos que deben ir directamente a las manos de los que lo necesitan sin ningún intermediario, y mucho menos un intermediario que cobre. Y ahora lo vamos a ver cómo muchos de esos productos llegan a las góndolas, llegan a los lugares de venta, a locales habilitados o no habilitados, pero que venden constantemente alimentos. El informe de periodistas. La ruta 3 es la columna vertebral de La Matanza. En el kilómetro 28 de esta ruta, en González Catán, nos encontramos con una feria multitudinaria. Miles y miles de personas concurren cada domingo a comprar, vender o simplemente a curiosear. La feria corre por la calle Calderón de la Barca, a la altura del kilómetro 28 de la ruta 3. Al principio eran dos o tres cuadras y solamente de una vereda. Ahora son 22 cuadras y de las dos veredas. Y también ahora se está extendiendo por las calles transversales. Contame qué voy a encontrar acá, o la gente que venga, qué va a encontrar. Ropa, comida, ascensorios, variedades, de todo, de todo. ¿Qué es lo que vendes? Llevar medicinales. ¿Para lo que quiera? Es para todos. ¿Qué es esto? Tan mal. ¿Lo hace usted? Sí, señor. Pero esto no hacen bien las tucumanas. Yo soy tucumana. Ah, con razón. ¿Qué es lo que vas a vender? Sábalo. Sábalo, bagre, patí. Cada domingo la feria del kilómetro 28 es un mundo de gente. Se encuentra de todo, fíjense. Juegos, pescados, recipientes plásticos. Por acá una virtual librería, se podría decir. Y hasta una santería. En esta feria hay de todo. ¿Qué más vendés? Encuentos de la selva. Que son libros que le piden a los chicos en el colegio. ¿Son lentes con aumento? Con aumento. ¿Cómo hace la gente para saber cuál llevar? Y algunos vienen con la receta y traen el número de la receta y le buscan. ¿Vos sos una óptica ambulante? Sí, algo así. ¿O si no se lo van probando uno por uno? Claro, si no saben el aumento. ¿Qué dolor de cabeza debés generar vos, no? ¡Aca, diez, tres, hola, brindas de modal! Pero hubo algo entre todo ese cambalache que nos llamó la atención. En muchos puestos se vendía comida de los planes sociales. Leche, fideos, latas de tomate, quechoclo de arvejas, polenta. Todos los envases llevaban la indiscutible frase impresa. Prohibida su venta. Pero todos los vendían. ¿Esta cuándo es? ¿Ocho vamos? ¿Me la das? ¿Qué? ¿Los en boludo? ¿Los en boludo? ¿Para esto que dice prohibido su venta? ¿Está bien la leche? No, 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 es prohibido para... ¿Y por qué? ¿Cómo es que va a ser prohibido? Lo que pasa es que la gente dice que esto puede ser a mí, no lo da. Yo le doy todo, viste, para... ¿Qué sería? Pero a ver, pero, a ver. ¿Pero por qué dice prohibido su venta? Eso que se puede, no lo dice. Eso se lo dan a la gente, viste. Sí. Ah, es de plan social. No, no, entonces, ni eso no, viste, no lo dan. No está vencido ni nada. No, 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 no. No, 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 no. Todo el mundo vende acá, pero que pasa así, que dice prohibido su venta. Uno de cada diez puestos vende comida, y en la mayoría de estos hay algún producto de plan social. Cómo llega hasta allí, es un incógnito. ¿Qué es una pregunta? Vean varios puestos estos que dice así, prohibido su venta. ¿Cómo es? Que si está prohibido su venta, ¿cómo es que lo vendes? ¿Qué es? ¿De plan? ¿De dónde es? ¿Pero a cuánto vale esta? Yo no vendo a 7. 7. A 6 lo compro y lo vendo a 7. ¿Esta cuánto está, señora? 10. 10. Acá tenía la ficha de 10 de trabajo. 10 del 12 del 10. ¿Por qué dice que ella suba acá? Yo las compro igualmente. Pero aquí se las compra. Hay una historia del preque. Pero la gente que la recibe en plan social, es que la vende, la tarda por otra cosa. Claro, sí. ¿Qué, para la criatura? Sí. ¿Y qué dice que ella suba? Porque lo venden. Lo que más hay es leche, de distintas marcas y tamaños. Pero en todos los casos, se venden a menos de la mitad de su valor comercial. ¿Cuánto vale en el mercado esto? Yo vi en el mercado, está 25. ¿Y usted la vende a 13? 12. 12. Se debería estar en la mesa de los chicos, ¿no? Están en la feria. Pero acá nunca se termina esto. Porque si tienen ahí en cada feria, lo que ves es que tanto los medicamentos como las cosas que dan en el plan libre, nunca se va a terminar esto. Porque nunca agarran el pez gordo, digamos. Y hay uno que roba cantidad. Por supuesto. ¿Y cuánta gente hace agua? En otras ferias venden el aceite, el azúcar, el puré de tomate, los fideos, todo lo del plan libre. Lo que pasa es que esto no se puede vender en la vía pública. Sí. Ese es el tema. Pero lo que se hace, 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 lo que se hace. No, 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 no. ¿Y está en fecha? ¿Cómo? ¿Dónde está la... Septiembre 10. Falta muy poquito para el Cerencia. Ya Cerencia... Son veinte y pico de días, ¿no? Ah, digo que tenés unas pilas ahí. Tenés un montón para vender. ¿Qué vas a reponer ahora? ¿Cuántos te traes? Ahí tenés como... Veinte. Qué guay, ¿no? Tengo los cintos de hombres. Diez pesitos vale. Tengo los cintos de dama ocho pesos. Todos los santitos. San Nicolás. Es la Virgen de Satanudo. El gauchito. Y todos, señores. Todos, dos pesitos los colgantes. Hay destapadores. Entre tostadoras y calculadoras usadas, zapatos, shampoos, ropa, libros, santos, jarras plásticas, tamales y lo que se busque, encontramos la comida que es para los pobres, pero que acá se vende. ¿Qué compraste? Leche. ¿Leche? ¿De cuál? Es fácil. ¿Pero esta? ¿Cómo es? No se puede vender esta. ¿América? Ah, no sé. ¿Esto de dónde es? ¿Cómo es esta leche? Yo la compro en un trueque. ¿En un trueque? Sí. ¿Pero se puede vender esta leche? Sí. ¿Lo hice prohibida suelta? ¿De qué? ¿De un plam? ¿No? Bueno, no la vendo. La guardo. Bueno. ¿Y esta que usted la vende a precia? ¿Cuánto se las compra? Yo, este, con el renito, casi 10 pesos. ¿10 pesos? Le sacan 30%. Es decir, su nivel es este. Dale. ¿Acá habían encontrado todo eso? Sí. Claro, ¿no? Claro, claro. ¿A entro a las ferias? A las ferias, no solamente acá. Qué barro. Miles de familias necesitan de esta comida y no la tienen. Los comedores populares no dan abasto. Les falta con qué llenar la olla. Y aquí, esos productos están exhibidos para la venta a la vista de todos. No se pueden vender, pero poco importa. Acá se venden. Otra vez encontramos los que hacen el negocio del amo.